Una trampa de una bruja, mis padres antes vivían en la casa de mi abuela cuando empezaron su relación, la cual se encuentra en un cerro de Oaxaca. Cuando yo nací, mi padre pasó la mayor parte de la noche cuidándome, mientras mi madre me cuidaba en el día, lo que ocasionó que en varias ocasiones tuvieran encuentros con sucesos extraños y paranormales. Uno de ellos fue una noche en la que mi madre se había quedado profundamente dormida y mi padre era el único que estaba despierto en la casa. Él asegura que escuchó mi llanto desde el baño de la casa, el cual estaba más o menos a unos 5 metros de donde se encontraba él y le pareció muy extraño lo similar del llanto con el mío, pero sabía perfectamente que ese no era yo, ya que él era el que me tenía en sus brazos. Hacía no imposible este hecho, al escuchar el llanto. Yo también me desperté y empecé a llorar, haciendo que el llanto en el baño se silenciara repentinamente, como si se hubiera dado cuenta que yo me encontraba ahí, y ahora que lo sabía, se arrepentía, o algo así. Mi padre me dejó en brazos de mi madre y fue al baño a revisar qué había pasado, pues bien, él era un fiel creyente de lo paranormal por sus padres, no iba a permitir que algo nos pasara, por lo que fue a inspeccionar el baño, encontrándose con un pato que parecía recién nacido, el cual se veía increíblemente asustado, y salió corriendo del baño, cosa que no le importó realmente a mi padre, y se regresó a dormir. Al día siguiente que le comentó esto a mi abuela, ella misma lo regañó, y lo bañó prácticamente con agua bendita, pues ella aseguró que los patos recién nacidos no pueden ni siquiera caminar bien, por lo que lo único que podían concluir, es que era una trampa para alguien de la familia, en específico, hecha por una bruja, y si bien nunca pasó algo similar desde eso, lo normal no dejó de pasar, y eso es un hecho. Cafetería Trabajaba de noche en la cafetería de mi familia, ese día íbamos a cerrar temprano, entonces le dije a mi compañera Sofía que se fuera a su casa tranquila, y que yo cerraba, cuando volteo para agarrar la llave, veo que alguien entra, y se sienta en una de las mesas, en nuestra cafetería, tenemos la política de que cuando un cliente entra, hay que atenderlo sin importar que sea tan tarde, por lo que le pregunté, ¿qué le gustaría comer?, él no contestó, y yo le volví a preguntar, pregunté tres veces, hasta que él respondió, carne, quería carne, me tomé el tiempo de explicarle que no servíamos eso allí, y solo me preguntó, que dónde estaba el baño, cuando se levantó, noté una gran mochila que llamaba mi atención, era negra, pero parecía estar goteando, yo amo las películas de terror, por lo que inmediatamente sentí que estaba viviendo una, una lluvia de emociones recorría en mi cuerpo, sentía terror, adrenalina, y al mismo tiempo emoción por lo que vivía, miré el reloj, eran las 9.23 pm, teníamos planeado cerrar a las 9, después de un rato noté que el hombre estaba demorando mucho en el baño, y yo no entendía por qué, golpeé la puerta del baño de hombres, y mi corazón latía a mil, al no escuchar nada, sentí como se merizaba todo el cuerpo, pero se me tranquilizó, al ver a mi compañera Sofía, al parecer no se había ido, lo cual era raro, porque ella salió de la cafetería, a las 8.45, le pregunté, ¿por qué no estaba en su casa?, pero no respondió, solo me miraba fijamente con una mirada perdida, poco después, el hombre salió del baño, y ni siquiera miró a Sofía, no entendía por qué, pero tampoco le di mucha importancia en ese momento, el hombre volvió a sentarse, y me pidió que le sirviera un café, negro y sin azúcar, fui a la cocina para prepararlo, y posteriormente escuché a Sofía diciéndome que corriera, volteo rápidamente, y veo como el hombre esconde un cuchillo de carnicería bajo la mesa, abrí la puerta trasera, y corrí, corrí como nunca había corrido antes, y no podía pensar en otra cosa, cuando estaba lo suficientemente lejos, recordé que Sofía estaba conmigo, y solo rezaba porque ella también hubiera podido escapar, más adelante le conté a la policía lo sucedido, y les pregunté por ella, pero no había ningún cuerpo en la cafetería, hicieron una búsqueda por la zona, y oh sorpresa, encontraron el cuerpo de Sofía, género, mujer, hora de muerte, 2102. El rostro de un muerto, era una cirujana de renombre, conocida por su habilidad y perfección en los trasplantes faciales, ella creía que la apariencia era todo en la vida, y se esforzaba por crear rostros hermosos a través de sus operaciones, pero un día decidió llevar a cabo su obsesión por la perfección a un nivel aterrador, una noche fue al cementerio local, y desenterró el cuerpo de un joven recién fallecido, cuyo rostro encontró el más bello que había visto, decidió usar su talento médico para inyectarse su rostro en el suyo, el proceso de la cirugía fue un éxito, y rápidamente se sintió rejuvenecida y hermosa, pero pronto algo extraño comenzó a suceder, cada noche cuando se miraba al espejo, el rostro que antes era suyo, comenzaba a cambiar y adoptar expresiones horripilantes, la cirujana comenzó a experimentar visiones escalofriantes, además su personalidad cambió, volviéndose fría y despiadada, la gente que la veía decía que su rostro parecía estar poseído por un demonio, finalmente después de varios años de sufrimiento, la cirujana desapareció, sin dejar rastro, algunos dicen que se suicidó, mientras otros aseguran haber visto su cara desfigurada, reflejada en espejos, e incluso cuentan que aparecen los sueños más espantosos de la gente, actualmente el misterio de su desaparición sigue sin resolverse, y su historia es contada como una advertencia sobre la obsesión por la perfección física y la belleza, se dice que su alma quedó atrapada en un eterno tormento, condenada a ser el rostro de un muerto para siempre.